Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de nuevo en Defiance en las misiones de episodios, concretamente la misión número 2 vamos a ver cuál es el encargo que tenemos para esta misión, a recordar que la misión anterior, la misión número 1, nos habían ordenado contactar con Nolan y le pillamos ahí defendiéndose contra un arca de insectos, tuvimos que ayudar a matarle y ya al terminar de eliminar a todos los bichos nos citó en un antro de las afueras llamado el cráter y ahí es donde nos dirigimos aquí a bordo de nuestro quad, tenemos que venir aquí en este antro de mala muerte llamado el cráter, pues aquí venimos veis en el mapa estos iconos, veis amarillos, aquel icono amarillo de la estrella es el que nos indica ahí comienza una misión de episodio, correcto, hemos llegado al lugar correcto, el cráter a ver de qué se trata, los buscadores de search bueno Nolan tiene la oportunidad de localizar como una especie de alijo valioso me encanta como se ve, como se integran el personaje nuestro en la cinemática con un nivel de detalle increíble, está muy bien hecho este de la gorra y las gafas, parece que está ahí pegado a la escena, cojonudo a Nolan e Iriza, también los vemos aquí que pinta tiene, veis, este es uno de los, la otra, de la raza de Iriza las voces en inglés también están muy bien hechas, están lo único que al menos aquí en España podía haberse subtitulado al castellano ya que es un juego de pago, por lo menos, haber puesto subtítulos al juego ojo como el escrof en un cabello entiendes, ¿verdad? sí, sí sí, por supuesto bueno así, aquí es lo que hacemos tengo un enviado en la ciudad en un sobrecadero pero una banda de cráteres se ha saco de mi necesito volver a lo que ellos han llevado se llama la Libra Nova Están hablando de unas gemas que están por ahí escondidas, tenemos que intentar encontrarlas. Noventa mil, noventa mil pagos, hay un juego. Es más valioso que lo dejó. ¿Qué significa? Solo significa que lo mejor encontrarlas rápido, así que tenemos que dividirlo. Veamos algunos de los campos de raider, haremos un poco de golpe, estaríamos en contacto. Pues nada, nos ha tocado la China de ir a ver, ir a inspeccionar unos campamentos en busca de las famosas gemas. Pues nada, ese es nuestro cometido en esta misión. Ahí tenemos los tres objetivos marcados en amarillo, las posiciones de los tres campamentos que tenemos que limpiar. Y como veis, pues están bastante retirados de nuestra posición. Hay dos que están más juntos, un tercero que está más al sur, un poco más separado, en fin. Vamos a tener que coger nuestro mapa. Nuestro quad, perdón. Con el quad llegamos rápido, a cualquier sitio. Voy a comprobar a ver si se podía coger aquel coche, pero veo que no. Luego si tenemos la oportunidad, mira que avancemos en el juego, tenemos la oportunidad de hacer nuestros otro tipo de vehículos, aparte del quad, pues también coches. En fin, ya estamos llegando al primero de los campamentos, tenemos que atravesar aquí una especie de checkpoint aquí de... Y aquí nos metemos, joder, nos vamos a meter hasta la cocina. No, 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 pero salta ya, hombre. Joder, vamos a entrar a saco aquí. A saco Paco. Con nuestro aguerrido comando, ya ves, ya ves lo que he durado. Por entrada, saco. He durado cero coma. Bueno, nada, a revivir. Bueno, pues hay un huevo de enemigos, eh. Joder. Cantidad de puntos rojos que hay en el mapa. Tenemos que llegar hasta aquel punto de llamarillo. En fin, lo veo difícil. Este es uno de los puntos negativos que veo al juego. He gastado ya la única oportunidad que tengo en revivir y ahora lo que tengo ya, en lugar de revivir en el mismo punto, a la siguiente vez que mueras, tienes que revivir en el, digamos, en el punto de extracción. Y en la mayoría de las ocasiones está tela de lejos, macho, muy lejos. Este no tanto, pero he visto otros puntos de reaparición que tienes que volver a coger el vehículo para llegar una vez de nuevo al destino en el que estabas. Increíble. Bueno, ya me había dejado el trabajo casi hecho. Ya hemos terminado con el primero. Parece ser. Pues no, mira, todavía quedan allí algunos. Estaban escondidos en la casa de BDF. Pues nada, toca repartir más cera. Hostia, que me da. Joder. Qué mierda, era una granada parecía, ¿no? Atamar por vientos. Otra vez fuera. ¿Veis? Siempre aparecemos tela de lejos, macho. Bueno, vamos a terminar aquí. Ya me parece que ahora sí, definitivamente ya quedaba nada y menos. A ver si podemos terminar. Perdonad un poco en el vídeo porque yo ahora mismo que estoy jugando me estoy dando cuenta y en el vídeo saldrá, parece que hay un poco de lag en el servidor y vais a notar pequeños saltos. Que con esto de que han reiniciado las misiones de Nolan, estas que estoy grabando, los servidores están bastante llenos de gente. Bueno, pues parece que nos ha matado el último que quedaba. Pues nada, vamos a llegar allí, al punto de control. Joder, pues no. Todavía hay aquí otro macho. Venga, ya pesado. Vamos. Vamos. Vamos, que tengo que llegar al punto ya este de control para pasar al siguiente campamento, leche. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, hemos llegado, por lo menos. Porque han vuelto a aparecer otros plastas de estos, joder. Pues anda que no hay más. Vamos. Me matará al final. Que ya os digo, estas misiones de los episodios son para hacerlo en cooperativo con nadie, ¿eh? Y también es extraño que no haya ningún jugador por aquí haciéndolas, porque en caso de haber aquí algún otro jugador, nos uniríamos en grupo automáticamente. Bueno, vamos a cambiar el arma principal. No sé cuál poner. Vamos a ver, ponemos... Esto no, esto es un fusil. Nada, eso no vale. Es que me he quedado sin munición, me parece. Me he quedado sin munición. Me he quedado sin munición. Una pistola. Bueno, a pistola. Vamos. Ah, no. Aquí tenemos algo de munición. Venga. Si ya lo único que nos queda es salir. Salte. Aquí ya hemos terminado. Tenemos que ir al siguiente. Vamos, fuera, fuera, fuera. Por chula y aventurero. No, no voy a poder abrir la caja. Venga. Vamos. Vamos. Otro allí, macho. Joder, con un bazooka. Vamos. Ojo, ya estoy rodeado otra vez. Voy a tener que salir de aquí por patas. Y no voy a volver a morir otra vez. Vamos, hombre. Dejadme salir de aquí. Buah. Vamos. Toma, granada. A ver. Cógela, cógela tú. Ay. Que no lo he cogido. Nada. De que salen de aquí, tío. Salen de aquí, de la casa. Vamos. A ver si me dejan irme ya. Joder, tío. Estoy rodeado por todos lados, hombre. Estoy rodeado. Vamos. Quedan dos. A ver si los consigo eliminar para salir de aquí como Dios manda. Hostia, mira. A hostbear. Con un escudo, tío. Nada, nada. No, no, no. Vamos, no, vamos, no. Puto escudo, macho. Ya sí que me he quedado tieso. Me están dando... Suelta a eso, hombre. Joder. Vamos. Me ha matado, tío. Ah. Sin encontrar el escudo es imposible, tío. Nada. Bueno, mira. No va a venir bien volver al punto de extracción porque así nos vamos al siguiente. Afuera. Bueno, estamos llegando ya al siguiente, al segundo punto. Los... Los... Los ratos en los que estoy conduciendo los estoy editando porque... No ocurre nada. Simplemente voy por la carretera y ya está. Los estoy eliminando. Si queréis que no los elimine, me lo decís y yo los dejo tal como está. O sea, vamos. Tampoco ocurre nada interesante. Otra vez, macho. Joder. Es que llegar a un sitio, macho, y palmar, macho. Joder. Es automático, macho. A ver si hay por ahí algún compi que lo juegue en PC y vamos juntos a hacer las misiones de los episodios porque, joder, son duras, macho. Son muy duras. Bueno, vamos a recoger munición, creo. O tengo. No, vamos a recogerla. He gastado ya una cuenta. Venga, ahí a mi munición a tope. ¿Veis? A esto es a lo que me refería antes. Es que sales en el punto de extracción, sale cantidad lejos, macho. Y ahora tienes que volver a recorrer todo el camino otra vez. Cógete otra vez el quad y vuélvete otra vez allí a donde estabas. Porque tienes el punto de extracción para revivir, a tomar por culo de lejos. Eso tenían que hacerlo de otra manera, ¿eh? Porque hay misiones en las que mueres tres, cuatro o cinco veces, se te hace eterno hasta que vuelves otra vez. En fin, bueno. No voy a poner todo el camino, yo creo, porque... Porque si no, sería muy pesado. Venga, vamos. Eso debe ser alguna otra misión. Sí. Es una misión secundaria. Vale, no la vamos a hacer ahora, venga. Sigue. Ya vendremos. Estas no son como los episodios. Las misiones secundarias están ahí hasta que te dé por hacerlas. El problema de las... De las misiones de episodios es que las van cambiando. Quitan unas y ponen otras. Y estas ya las habían quitado hace tiempo y las han vuelto a poner ahora. Me gusta hacer... Me gustaría... Me gusta hacerlas porque son de las... De las que, digamos, son de las primeras. La primera tanda que se corresponde con la serie. Bueno, vamos a dejar el quad por aquí para no alertar. A ver si desde arriba de lo alto... Somos capaces de hacer algo. Véalos. Qué bien están. El punto de control está allí. Esto es el medio. Qué bonito. Ahora uno fuera. Joder, macho. Vamos a tener lanzamisiles de esta gentuza, macho. La madre que los parió. Venga, vamos. Vamos. Vamos para allá. Y todavía nos queda otro más. Joder, con la misióncita más. Pues ya podía haber venido Nolan con nosotros, ¿no? Por lo menos nos había ayudado. En fin. Otra vez muerto. Ahí. Qué rollo esto, macho. Ya os avisé en el capítulo anterior que me vais a ver morir aquí muchas veces. Venga, vamos. Ya hemos vuelto otra vez desde el mismo lejísimo punto de extracción. A ver si por aquí... Madre mía. Madre mía. Madre mía. A todo esto estamos ya en el tercer campamento, ¿eh? Que no lo he dicho. Y ya de aquí, pues nada. Nos iremos al rancho donde hemos quedado con Nolan. Parece ser que no vamos a encontrar nada. Bueno, esperemos. Vamos. Anda, que yo también me meto por unos sitios, tío. Joder. Y el nombre que tiene el rancho, que tenemos que ir. Rancho del demonio. Demon Ranch. Pues nada, allí vamos. Pero a ver si consigo mayor destreza conduciendo en la mierda. Esta es que... El ratón va con una sensibilidad endiablada, macho. Y lo estoy intentando ajustar, pero como tengo uno de estos... Más de 2.400 dpi, pues... Me está costando hacer el ajuste, a ver si lo consigo dejar fino. Ya estamos aquí. Por fin hemos llegado... Al demon ranch. Y aquí vamos a informar aquí a nuestro amigo Nolan que... Nasty de Prasty. No hemos encontrado nada. Bueno, ya hemos llegado. Ahí está nuestra amiga Iriza. Se ha lanzado un cuchillo, macho. Nolan está dentro, con el guardiador. No me crees que te llamaste este lugar después de los demonios. Todos los nombres que podrías elegir. Tal vez debería llamarlo Breanne Boxer Ranch. Eso es horrible. El hombre se saca y hace un error. Sí, un error. Una vez más. Desperados días, Coop. Desperados días. No nivel de desesperación debería poner a ningún hombre respetado ahí. El Arthunter está aquí. ¿Podemos ir ahora? Esto es a quien estaba hablando, Coop. Real badass. Sí. No has respondido a mi pregunta, Nolan. ¿Qué estás haciendo en la bella? Me ha hecho algún personaje de la serie, pero no sé quién es. ¿Qué es lo que me hacía? Ahora mismo, estamos trabajando con Varys. Debería estar muy cerca de él. El Raider se sacó algo de él. Estamos intentando volver a la vez. Esperamos que podíamos recibir tu ayuda, ya que eres la leyenda. Si Varys tuviera un complaint legal real, ¿por qué te llamarías, y no volvería directamente a mí? Un hombre con el badge. Eso es lo que me preguntaba. Me hace pensar que esta propiedad que nos encontramos, no era de él en el primer lugar. ¿Qué significa? Llevar la chapa como si fuera un serie o algo así, como si fuera alguien de la autoridad, ¿no? Ah, un antiguo militar. Mmm. Muy bien. Bueno, pues ya está. Hemos terminado. Misión completa. Pues nada más. Vamos a dejarlo aquí. Nos vemos en la siguiente misión. Hasta la vista. Chao.